suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona guerra madrid-barça por jonathan tag vamos a por ello pues bien guerra barça madrid por jonathan tag los dos clubs han hablado con su entorno el bayern no lidera la puja por el central el equipo blaugrana debería vender algún defensa para darle acomodo jonathan tag se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados para el próximo mercado de verano el internacional alemán acaba contrato y ya ha comunicado que no piensa renovar por el bayern leverkusen a finales de temporada el barça ya intentó firmarle el verano pasado tal y como avanzó un medio deportivo culé pero la situación económica del club impidió un acuerdo económico y el interés se mantiene un medio deportivo alemán explica que el bayern ha contactado con el futbolista pero que no lidera la puja ya que tag estaría más interesado en jugar en españa y el madrid también ha iniciado negociaciones la guerra final estaría entre el club blaugrana y los blancos tag es un central que gusta mucho al área deportiva blaugrana por su poderío físico deco ya lo tuvo encima de la mesa como alternativa y en agosto se realizó un movimiento a través de su gente pin y zaabi con quien se mantienen excelentes relaciones en aquel momento el bayern leverkusen pidió una cantidad excesiva y el barça acabó el mercado sin poder operar a causa del límite salarial en estos últimos meses ha continuado abierta la vía de jonathan tag pero el futbolista sabe que debe esperar porque su llegada implicaría la salida de alguno de los centrales del equipo blaugrana y ahí es donde entra la situación contractual de algunos futbolistas hay hasta cuatro centrales blaugrana que acaban contrato en el 2026 y que por ahora no han renovado se trata de íñigo martínez eric carcía araujo y christensen el club se ha tomado con más calma la situación de los dos primeros pero con christensen y araujo se debe tomar una determinación con el danés no hay negociaciones avanzadas mientras que la el uruguayo tiene una oferta encima de la mesa y no ha aceptado si no hay acuerdo el barça se verá obligado a ponerlo en el mercado en junio y puede haber muchas ofertas por él araujo ha tenido en estos últimos meses dos ofertas muy importantes encima de la mesa eran de manchester united y chelsea pero su elección muscular truncó cualquier salida el club inglés había avanzado mucho en su contratación y en el barça estaban dispuestos a abrirle la puerta por una suma importante es probable que se pueda dar algún movimiento aunque la prioridad del jugador sigue siendo quedarse aunque no a cualquier precio christensen también maneja el interés de varios equipos de la premier y deberá tomar una determinación pero pinta que una de las dos deba marcharse el barça es consciente de que la línea defensiva está bien cubierta pero está en la obligación de controlar y avanzarse a los movimientos del mercado y hoy por hoy tag es la gran alternativa atrás y en el madrid le ven como una auténtica oportunidad para completar su maltrecha defensa los blancos tirarán esta temporada con rudiger y militao a la espera de que vuelva al haba ya que vallejo no cuenta para nada ancelotti está utilizando a chuamení en algunas ocasiones como central por lo que buscan otro defensa y tag encaja ya que llegaría con la carta de libertad han hablado pero el barça tiene la carta de pin y zaabi para poder ganar la puja aunque el jugador podría decidir no esperar quedan sólo dos meses y medio para que el central pueda firmar por algún equipo y habrá que ver quién se lo lleva ojito que aquí hay un matiz muy importante si ronald araújo acaba renovando por el barça jonathan tag no va a fichar por el barcelona eso sí tampoco lo hará por el real madrid y acabará jugando en el bayern munich es información no opinión y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora se acaba de confirmar esta brutal noticia para el barça vamos a por ello pues bien gabi fermín volverán contra el sevilla tras un inicio lastrado por las lesiones hans y flick recuperará parte de la columna vertebral del equipo después del parón el barça es el líder en solitario de la liga con 24 puntos de 27 posibles una hazaña ya meritoria de por sí pero que sí la contextualizamos gana aún más peso lo ha hecho en el primer año de hans y flick al frente del equipo y con una larga lista de lesionados que han mermado a la plantilla en este inicio tras este segundo parón de selecciones en el mes de octubre la enfermería del club blaugrana empezará a variarse en estos momentos son ocho los futbolistas culés que están de baja ter stegen araújo christensen mark bernal gabi dani olmo fermín y ferrán torres en los próximos días varias altas médicas podrían ser entregadas concretamente la de tres centrocampistas gabi olmo y fermín estos tres futbolistas sumados a la reciente incorporación al equipo de frank y de jong permitirá a hans y flick tener un nuevo póker de centrocampistas a su disposición la importancia de recuperar a estos futbolistas en este momento de la temporada es vital tras la ventana de partidos internacionales el barça afrontará un auténtico turmalet sevilla bayern de munich real madrid español estrella roja real sociedad celta de vigo y brest ahí es nada a continuación analizamos en qué punto se encuentra cada uno de los futbolistas que podría recuperar hans y flick para las próximas semanas de competición frank y de jong fue el primero en recibir el alta médica el pasado 1 de octubre lo hizo tras estar cinco meses lesionados por un esguince en el tobillo disputó el último cuarto de hora ante el john boys en la champions league y casi media hora de juego contra el deportivo a la vez en mendizo roza siguiendo con el plan progresivo para seguir el ritmo de competición de sus compañeros teniendo en cuenta que ahora está teniendo dos semanas de puesta a punto durante los partidos de selecciones todo parece indicar que el neerlandés estará en plenas condiciones para este famoso turmalet dani olmo llegó y besó el santo viendo puerta en los tres primeros partidos en los que vistió la camiseta blaugrana tras algunos problemas con su inscripción en la liga se situó como el media punta de flick y le dio un nuevo impulso al equipo sin embargo una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho en montelivi le frenó en su mejor momento el club anunció que estaría entre cuatro y cinco semanas de baja pero tal y como avanzó un medio deportivo culé este periodo sería de entre tres y cuatro semanas por lo que el de tarrasa estará disponible para recibir al sevilla en el estadio luit compagnes en montjuí en la próxima jornada fermín lópez a la parque olmo el onubense también se sumó a la lista de bajas a mediados de septiembre regresó para realizar parte del entrenamiento del grupo después de superar una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo con la selección española sub-21 durante tres semanas volvió a lesionarse aunque esta vez por un problema físico en la otra pierna la derecha el 16 del barça tuvo un verano frenético doblado por la selección española eurocopa y juegos olímpicos apenas tuvo descanso ni vacaciones le costó algo entrar en el equipo con flick al regresar a la dinámica del club más tarde que el resto de sus compañeros ahora sin embargo estará nuevamente preparado para enfrentarse a los hispalenses gaby el canterano lleva prácticamente 11 meses de baja tras sufrir una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada en el menisco lateral en un trascendente partido con la selección española el de los palacios está por fin cerca de volver a jugar el miércoles formó parte de un partido de entrenamiento conjunto con el barça atletic durante el parón de selecciones flick podría incluirle la dinámica del grupo tras los encuentros internacionales no hay ningún tipo de prisa en que regresa al equipo aunque gaby se muere de ganas podría entrar en la convocatoria ante el sevilla y disputar algún minuto si el resultado acompaña pero la idea es que el centrocampista regrese sin rodeos después del clásico contra el real madrid en el salteago bernabéu ojito aquí también hay otro matiz muy importante dani olmo no va a jugar más de centrocampista con la recuperación de gaby y fermi lópez más la de frinky de jong pues el jugador del barça dani olmo pues lo hará a partir de ahora y siempre en media punta y también es información no opinión esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós